Dos personas murieron tras un ataque ocurrido en la noche de Halloween en la zona centro de Orlando, en la Florida. La policía detuvo al agresor. Todo esto se dio en el medio de las festividades de Halloween. Hay un adolescente que ha sido arrestado como sospechoso. Ahí vemos las imágenes en donde se llevaba adelante este procedimiento. Llevado por la policía de Orlando, que mostraron el momento en donde se derribaba justamente a este sospechoso y lo sujetaban en el suelo, poco después de que abriera fuego. Aquí entonces el momento en donde se logra controlar al agresor y finalmente es detenido. Este procedimiento con la cámara personal del efectivo policial. El tiroteo tuvo lugar a la 1 AM dentro del distrito de entrenamiento de Orlando, donde cientos de personas estaban celebrando Halloween. Los oficiales respondieron a los informes de disparos del Central Boulevard y Orange Avenue. Y en cuestión de minutos, los oficiales presenciaron un segundo tiroteo en el sur de Washington Street en Orange Avenue.